Ahora que no estás fulgencia, voy a hacerme unas palomitas ricas, ricas, ricas. No estás fulgencia que engraba. No estás fulgencia, tú no lo has visto en este vídeo. Pero dale fuego a eso. ¿Fulgencia? ¿Más fuego? Fulgencia, estoy haciendo el vídeo. ¿Tú no estás en casa? Eh, la cuchara, eh, eso son palomitas de experiencia. Déjalo. Muy mal. No, fulgencia. ¿Te has calentado primeramente la sartén? Sí, la sartén se ha calentado. No, yo creo que no. Y no he tenido leche de aceite porque esto ya, de cosí, tiene... Claro, porque ha sido un cutre y la has cogido de la bolsa de las palomitas. De microondas. Me van a saltar palomitas a la cara. Yo no sé por qué te ayudo con estas cosas. Fulgen. No. ¿Fulgen qué? ¿Encima de qué te ayudo? Pero, bueno, es que el meme... Ya me ha faltado el meme. Pues lo mutea y hace por encima. Claro, el meme es que tú no dijeras nada. Claro, y tú no estás en la cámara y entonces la saltan uno y yo... ¡Oh! Como me saltan unos palomitas al ojo... Mira, tú te apartas, pero yo no puedo. Claro, yo soy la cámara y yo aquí no puedo apartarme. ¡Salvador! ¡Ah! ¡Ay, mira la primera, qué mona! ¡Ay! Me van a saltar a la cara Y a mí me está saltando en toda la mano Pero no me puedo apartar Pusquen, pusquen, pusquen Había que ponerle vuestra tapa a algo Pero si el meme era que no tuviera tapa Salvador, ¿a no la podemos comer? Mira como vuela Ah, yo sí, me estoy quemando hasta la cara Me duele, Salvador, me duele Me pica mucho ¡Pero no la estire ahí! No, hombre, no Que estaba limpia la cocina Pero veo que están quemando Pero pues las pone al lado, si no, no se van a hacer ¡Ofu, ofu, ofu! Se me están quemando A ver, Durán No, esto es tumbero Pues bueno, Fulgen Así ha quedado Muy ricas A ver, se me han desperdiciado un poquito Y se me han quemado Un poquito Me han dejado un poquito negro Pero bueno, tú no te comes No te comas eso No te comas eso Que es cancerígeno lo he quemado Ah, entonces creo que vamos a dejarlo para la próxima vez, ¿no? Fulgen Sí No va a poder ver peli esta vez Vemos una serie o algo No hagas las mal, ¿eh? O sea, si quitamos las que están negras Hombre, esta que me he comido esas malas Ay, 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 ay Hay que ver el lado positivo siempre Bueno, sí está malo Maja y maja Oh, no me lo digo ¡Gracias!